Con la entrada en fase 2 arrancan, y nunca mejor dicho, las autoescuelas. Dispuestos y preparados con unos locales, con unos vehículos, perfectamente higienizados, libres de COVID. Ilusionado, Fran da los últimos toques para recibir a los alumnos, que no podrán sobrepasar el tercio del aforo y siempre que sea posible se fomentará la formación online. Apostando siempre por la seguridad, lo más importante son los alumnos y estamos muy ilusionados a que, bueno, a empezar y a que los exámenes empiecen a fluir y sobre todo con seguridad. Por el hecho de alarma, pues no pude examinarme. Ahora que ya podemos, voy a volver mucho más motivada y, bueno, con muchas ganas de tener el carnet ya para veranito. Tengo ya muchas ganas de empezar a conducir para poder quitarme el peso de encima de no tener carnet de conducir este verano. En las clases prácticas y exámenes se extremarán las medidas de limpieza e higiene. Tanto los alumnos como el profesor deberán llevar las mascarillas y habrá que desinfectar los vehículos antes de cada clase. También habrá que dejar un tiempo prudencial para que se pueda airear dicho vehículo. En los exámenes prácticos solo tres personas y se estima que estos serán más cortos. El examinador no tocará ningún papel ya que todos los trámites serán de forma telemática. Los exámenes teóricos también reducirán el aforo, pero se estudia que sean más frecuentes. Tendrán que ir poco a poco quitando el atasco provocado por los dos meses sin exámenes por la COVID-19.